hola a todos el día de hoy veremos cómo crear un hollow clock con arduino nano cuáles fueron los elementos necesarios como nosotros realizamos la impresión y cuál fue el diseño electrónico que utilizamos acompáñanos para que miremos este proyecto lo primero que nosotros realizamos fueran las impresiones 3d nosotros aquí contamos con una ender 3 para realizar precisamente esas impresiones en pelea utilizamos el pelea naranja y también utilizamos un pelea transparente para generar la diferencia de visualización entre ambos elementos estos son los elementos necesarios un motor paso a paso de arduino también realizamos una caja en donde vamos a guardar toda la electrónica y realizamos la impresión del tornillo sin fin un pequeño eje los piñones tanto de minutos como horas un indicador para la obra utilizamos imanes y otros piñones que nos van a hacer la transferencia de movimiento finalmente también una placa para cubrir la electrónica y nuestra placa custom que va a tener todos los elementos electrónicos para esto realizamos el diseño en altium en donde nosotros pudiésemos utilizar el arduino 1 y conectarlo a un uln para generar el movimiento del motor paso a paso este fue el resultado que tuvimos y si tú también quieres una placa así puedes mandarla a fabricar con psv way recordemos que nosotros podemos utilizar psv way para crear todas nuestras placas de manera profesional podemos ingresar a la página directamente subir los archivos gerber y ellos podrán cotizarnos de manera rápida cuánto cuestan nuestras psv también nosotros podemos ingresar al apartado de 3d y utilizar los servicios de impresión en 3d para generar unos acabados completamente profesionales después de realizar el pedido a psv way nos envían precisamente este resultado aquí nosotros podemos ver todas las placas que mandamos a fabricar nos enviaron 6 en nuestro caso y este es el acabado que dejan ellos de manera profesional a todos nuestros proyectos electrónicos que necesitemos luego nosotros procedemos con el armado vamos a tomar la caja de electrónica y vamos a colocar el motor paso a paso con el tornillo sin fin y uno de los acobes luego vamos a coger el piñón de horas y el piñón de minutos los vamos a colocar juntos sobre la parte transparente la impresión transparente que nos va a servir para cubrir ambos esto va a permitir que tengamos un movimiento de ambos piñones alrededor de su cubrimiento vamos también a colocar los tornillos para asegurar estas dos plaquitas y que no se nos vayan a salir los piñones internos también vamos a acomodar nuestro indicador de horas para eso también tenemos que utilizar un imán y le vamos a colocar un tornillo que sirva como eje y que le permita el movimiento libre a través del reloj vamos a realizar una prueba en este caso primero con el arduino 1 y la placa que viene con el motor paso a paso vemos que el movimiento se genera aún con la energía conectada del mismo arduino 1 y ahorita vamos a proceder a soldar la placa que precisamente creamos vamos a soldar los conectores necesarios en este caso el conector de la energía o el plug que va a venir de nuestro cargador también soldamos el conector que viene del motor paso a paso y vamos a soldar nuestro arduino 1 también a la placa finalmente vamos a soldar la uln que en este caso es de montaje superficial y vamos a mostrar cómo se debe realizar este proceso en nuestra placa bueno después de soldado este es el resultado como queda nuestra uln en la placa y vamos a proceder a cargar los códigos directamente en el arduino luego de cargarlos vamos a colocar la placa dentro de nuestra caja encapsuladora ahí ya podemos conectar el motor paso a paso tapamos la electrónica con el elemento faltante él entra presión no es necesario utilizar tornillos y luego conectamos la energía y vemos de que el movimiento se genera finalmente vamos a colocar nuestro reloj sobre la base y este es el resultado que tenemos de nuestro holoclock recuerda que todos los archivos los puedes encontrar en la descripción de este vídeo para que tú también lo puedas hacer y Gracias por ver el video.